Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Rafael, pero en este medio me conocen como Rimau o Rimau Beats, como tú me gustes decir. El día de hoy te traigo nuevamente cómo hacer un beat al estilo de Bad Bunny, así que pasamos con la intro e iniciamos con el video. Ok, vamos a iniciar rapidísimo con este video. La verdad, como ya saben, hace par de meses, par de semanas, les traje el primer video de Bad Bunny porque había sacado su segundo álbum, Yo Hago Lo Que Me De La Gana, y pues bueno, lo enfocamos bastante en reggaetón, ¿no? Y resulta que recientemente, hace unas semanas, decidió sacar otro de imprevisto, sacó otras canciones buenísimas, entonces, sí, tiene reggaetón, tiene dancehall, tiene trap, pero pues esta ocasión yo lo voy a enfocar en trap. Sobre todo me voy a inspirar muchísimo, y se va a notar hasta en los sonidos que voy a usar, en la canción de En Casa, que tiene con Gabriela, no sé si se llama así, creo que sí se llama así la canción, porque así se llama su novia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar rapidísimo, yo nada más estoy utilizando dos sonidos, que en este caso, estos chords, viene siendo el sonido default de Omnisphere, o sea, el default, este. Este es el que voy a estar utilizando, y también voy a estar utilizando Arcade, que bueno, si no conocen Arcade, es un plugin bastante, bastante bueno, no es gratuito, o sea, es gratuito para que lo descargues, pero es como Splice, donde vas a pagar tu 10 dólares mensualmente, que de verdad, buenísimo, buenísimo, nada más les puedo decir que buenísimo. Este, y pues nada, aquí ya tenemos unos cuantos drums ya hechos. Y bueno, la tonalidad de este, de este beat está en C mayor, en Do mayor, que la variante, este, viene siendo La menor, que son todas las teclas blancas del piano. Y pues nada, este beat lo voy a estar haciendo en 158 BPM. Pero bueno, vamos a pasar rapidísimo, yo ya tengo en mente unos acordes que me gustaron el otro día que los saqué, y pues nada, vamos a grabarlos rapidísimo, para hacer este tutorial rápido. Ok, estos son los, los, este, los chords que vamos a estar utilizando, creo que así suenan bien. Ok, yo los voy a arrastrar un poquitito más. Me gustó totalmente, buenísimo, buenísimo. Vamos a pasar rápido con esta, con el arcade, que si se fijan, son, son, es como un sampler, es, es buenísimo, cada, cada, este, tecla es como un sample, por así decirlo. Utilizando la de la E, y bueno, vamos a grabar rapidísimo esto también. Ok, si se fijan, ya quedó la, la melodía ya está lista, y esto es lo que vamos a utilizar de la parte, de la parte melódica, que así suena. Genial, vamos a pasar rápido con los drums, la verdad no tiene gran ciencia los drums, pero bueno, para que ustedes vean, vean qué rollo. Vamos a empezar con el snare. Ok, vamos a poner el clap en esta parte. Al snare, lo que voy a hacer es, lo voy a bajar tantito el volumen, porque en sí nada más va a ser como de fondo el snare, porque en sí el sonido principal que va a marcar va a ser el clap. Y lo vamos a dejar como así. Sí, me gusta. Voy a pasar rápido con el open heart. Ok, vamos con el crash. Voy a quitar la tonalidad, digo, la escala, perdón. Y pues nada. Ok, como ven está súper fácil, voy a pasar también con los hi-hats, que los voy a dejar en cada dos steps, pero le voy a ir añadiendo rolls. Ok, voy a poner estos aquí y los voy a... Voy a copiar esto y ya lo voy a poner aquí, pero lo voy a dejar muy, 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 muy abajo. Así prácticamente quedó nuestra línea de hi-hats. Vamos a pasar con el aero wave. Y voy a empezar a ponerlo. Ok, en sí nada más es esto, esta línea de bajos se las voy a poner así sin los demás drums. Súper, súper sencilla. Y bueno, vamos a pasar también a copiar el patrón del aero wave con el patrón del kick. Y le damos Alt-K para que salga transposer y todos queden en la misma nota. Y así quedó. Ok, prácticamente así quedó nuestro beat. Así está obviamente sin mezclar, sin nada de mezcla. Por eso ahorita suena quizá más fuerte el aero wave. No suena tan balanceada la cosa. Pero pues bueno, ahorita voy a pasar a mezclar la instrumental. Y cuando termine, ahorita vuelvo para mostrárselas cómo quedó ya mezclada. Cómo es que suena. Y para que vean cómo con sonidos tan simples puedes hacer algo muy, muy, muy bonito. Y pues nada, voy a pasar rápido a la mezcla. Y ahorita vengo. Ok, ya terminé el proceso de la mezcla del instrumental. Quedó buenísima. Y pues nada, escúchenla para que vean y escuchen cómo es que suena ya mezclada. Si se fijan, con pocos sonidos se puede hacer algo bastante, bastante bueno. Y pues nada, voy a pasar a estructurarla rapidísimo. Y ahorita vuelvo cuando ya termine de estructurar. Ok, bueno, ya la terminé de estructurar. Fue una estructura muy simple. Nada más dura como 2 minutos con 30 segundos la instrumental. Les repito, una estructura bastante, bastante, bastante simple. Y pues nada, comentarles que esta semana que viene, ahora sí, los tutoriales que sí les voy a traer por ley. Va a ser los shortcuts, los apagos que yo utilizo. Y también cómo estructurar tus beats, que yo sé que les va a servir bastante. Pero pues esta semana han salido bastantes álbumes y pues tengo que traérselos como los type beats. Entonces pues nada. Este, en sí, esto es todo por el video de hoy. Déjame saber aquí en los comentarios si te gustó la instrumental, si no te gustó la instrumental. También si escuchas a Bad Bunny, la verdad, yo lo escucho completamente porque tiene un flow muy, 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 muy similar a esa canción que tiene con Gabriela. Y pues nada, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Activa la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video. Y seas el primero en verlo, en comentarlo, en compartirlo, en darle like y sobre todo en aprender. No olvides seguirme en Instagram que ahí estoy activo todos, 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 todos los días. A través de historias, una que otra vez este, público, alguna cosa, ¿no? Fotos, qué sé yo. Y pues, este, nada. Aquí abajo te voy a dejar el link para que vayas a mi segundo canal de beats, donde estoy prácticamente de lunes a viernes subiendo un beat diario. Por si eres artista y te gustaría escuchar mis instrumentales, este, y pues si quieres adquirir alguna, alguna licencia, pues ahí está. También te voy a dejar los dos links directos para que vayas a comprar mi Perreo Loop Pack. Que son 20 melodías de reggaetón completamente originales hechas por mí. Y también el reggaetón drum kit llamado Vapor, que ahí vienen más de 41 sonidos de puro reggaetón para que armes tus propios, tus propios loops. Y pues nada, eso sería todo por el video de hoy. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.